Conmigo el ingeniero Blandón. Hoy vamos a analizar qué nos espera esta semana. Y obviamente, pregunta de cajón es, AH1N1. Ingeniero, ¿puede esto convertirse en una crisis política para este gobierno? Bueno, primero un placer. Esta semana va a estar rica en acontecimientos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. De ello le estaremos hablando en el transcurso de los próximos días. Gracias. Bueno, mira, en primer lugar, hay mucha confusión en la población con respecto al manejo de lo que es el caso de AH1N1. La primera cosa que tenemos que decirle a nuestra audiencia, y después de haber consultado con los expertos epidemiólogos en este caso, es que todavía Panamá no se encuentra en estado de epidemia con respecto a esta enfermedad. Los técnicos tienen una forma de definir cuando hay una epidemia. Hay un incremento de casos de AH1N1, pero que todavía, desde el punto de vista estadístico, no lo convierte en una epidemia como lo es, por ejemplo, el tabaquismo o la obesidad, por ejemplo. Esas son epidemias porque sobrepasan las curvas normales de comportamiento histórico. Esta no es una epidemia todavía. ¿Podrá ser una epidemia? Podría ser. Esa es la primera cosa que debemos saber. Segundo, esta enfermedad no se puede resolver vacunando a todo el mundo. Claro. Bueno, entonces, ¿qué dicen los expertos internacionales y nacionales con respecto a esto? Hay normas internacionales. En el caso de este virus, que es un virus atenuado que se usa en la vacuna, hay unas normas que establecen que primero se debe proteger a la población más vulnerable. ¿Cuál es la población más vulnerable? ¿Aquella que está superior a los seis meses? ¿Y por qué a los seis meses? Porque cuando un niño nace, entre cero y seis meses, conserva la protección que le da la madre para tener la inmunidad necesaria. Además, que el calostro de la madre le ayuda a tener. Y por eso es tan importante que los niños recién nacidos sean amamentados por su leche materna. Es fundamental porque a través de ella se transmiten todas estas protecciones que la madre le transmite al hijo. Después del sexto mes, se pierde esa inmunidad y el niño, el bebé, comienza a hacer la formación de lo que se conoce como el sistema inmunológico, que no va a estar completo hasta el final del quinto año. O sea, cuando el niño cumple cinco años. Por eso se considera de seis meses a cinco años esa población vulnerable a este virus. Y por eso es importante que usted vacune a esos niños de esa edad. Después del quinto año, los niños tienen suficiente protección inmunológica para enfrentar un virus de esta naturaleza. Una gripe fuerte. Una gripe fuerte que no es tan fuerte, por ejemplo, como lo es el dengue hemorrágico, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la otra población? La de mayor de 60 años porque entonces viene el proceso inverso. Cuando usted se va haciendo más viejo, va perdiendo su capacidad inmunológica. Y la tercera grupo de población es aquella que tiene enfermedades crónicas. Diabetes, corazón, etc. Y por eso, a nivel mundial, se decide que la norma es vacunar a esta población. ¿Por qué? Porque la inmunidad que usted recibe por la vacuna, que es un virus atenuado que le están dando, combinado con influenza y neumococos, es una inmunidad parcial. No es una vacuna que lo inmunice usted para toda la vida. No. Entonces, esto es un gasto que se hace para proteger a la población vulnerable. ¿Dónde nació la confusión? Esta es la norma técnica de todo el mundo. De todo el mundo. Del planeta Tierra. Cuando el presidente de la república manda a vacunar a todo el mundo. Eso no es... Primero, yo le doy una recomendación al presidente. Panamá tiene excelentes, excelentes epidemiólogos e infectólogos. El doctor Sangerén, el doctor Sousa, la doctora Roa, en fin, hay un cantidad. La doctora Mosca. Bueno, tanto así que hemos mantenido a raya dos enfermedades que eran endémicas aquí, como la malaria y la fiebre amarilla. Y no solamente eso, cuando surgió el brote, ¿se acuerda? Del antivirus, que ese era un video sí letal, cuando la administración de Mireya Moscosos y Terán era el ministro, Panamá tuvo la capacidad de controlar el brote y reducir las tasas de mortalidad a las más bajas del mundo. Cuando han surgido brotes de antivirus, la letalidad ha sido mayor en el mundo que fue en Panamá. De manera que, señor presidente, usted cuenta con excelentes médicos epidemiólogos que pueden bregar con esto. Esto no es un problema político, esto es un problema técnico. Sí, de salud pública. Que, además, estamos gastando dinero innecesario en vacunar a gente que no tiene por qué vacunarse. Esos fondos deberán estar destinados a otras cosas en salud, porque esto tiene un costo. Sí, el dengue, el zika, que pareciera que... No hemos olvidado del dengue, por ejemplo. No hemos olvidado, y voy a traer un caso más importante que este. Se ha detectado en este momento en África el desarrollo de una cepa virulenta fuerte de fiebre amarilla. En Nigeria y otro país de... Sí, en el África Occidental. En el África Occidental. En nuestro continente, Brasil tiene fiebre amarilla selvática. Ecuador tiene fiebre amarilla selvática. En Colombia hay... En el área del... Del Chocó. Del Chocó hay fiebre amarilla. Nuestras autoridades de salud saben que es necesario pedir tarjeta de vacunación a los que vengan de esas áreas de riesgo cuando visiten Panamá. Pero hay quienes sostienen la tesis de que pedir tarjeta de vacunación afectaría a Copa o afectaría al turismo. Señores del Ejecutivo, el turismo se afectaría si un turista es afectado con fiebre amarilla en Panamá. Costa Rica, que está a nuestro lado, pide la tarjeta de vacunación. Eso no es... Nosotros... Es el deber del gobierno. Si uno va a Marasil, se la pide. Claro. Es el deber de un gobierno. El presidente dijo... A la población. A esa misma pregunta, el presidente dijo que ya se estaba pidiendo la tarjeta. Y el ministro de Salud, Miguel Mayo, el viernes aquí dijo que en octubre tomarán la decisión si se pide o no la tarjeta. Es que eso debe tomarse inmediatamente. Es más, yo le puedo decir que desde el punto de vista legal, que es por lo que debe guiarse el Ejecutivo, la norma legal en Panamá establece que es la Dirección de Salud Pública de la República de Panamá. Sí, quien toma esa decisión. Quien toma esa decisión independientemente de lo que piense el presidente de la Asamblea. Así está en el Código Sanitario, en las normas internacionales. ¿Y por qué eso es así? Sí, porque esto no se puede dejar al criterio del análisis político. Esto debe estar exclusivamente circunscrito al criterio técnico. Y Panamá tiene excelentes técnicos. ¿Tú recuerdas cuando bajo administración de Mireia se suspendieron los carnavales? Sí. Y la decisión la tomó Esteban Morales y Terán era ministro y se suspendieron los carnavales para el control del antivirus y se hizo un excelente trabajo profesional. Esos profesionales están allí. Entonces, yo lo que quiero llamar la atención, entonces, ojalá la directora de salud, que es una excelente profesional de la salud pública, emita el comunicado anunciando desde ya, no tiene que esperar a octubre, desde ya, el control para pedir la tarjeta para los que entran. No tenemos que ir vacunando a los panameños, porque ahora no vengan a decir que hay que vacunar, que yo he dicho que hay que vacunar a la gente en Panamá, en Panamá tenemos la fiebre maría bajo control. Sí, el último caso fue en 1972. Panamá, desde la experiencia, una de las positivas experiencias que hemos tenido con los Estados Unidos en nuestra relación histórica, ha sido de que cuando llegaba la construcción del canal, los norteamericanos tuvieron que desarrollar una política de sanidad para controlar el mosquito. Y desde el año de 1903, nosotros hemos sido expertos en controlar el mosquito. El mosquito no ha salido ahora de las manos por no poner el control de las decisiones técnico-científicas en manos del Ministerio de Salud. Y muchas decisiones de salud se toman en la presidencia de hace bastante, desde no solamente la administración Varela, sino de las administraciones anteriores. Y yo llamo la atención a esto, porque hay que dejar esto en manos de los expertos. Mi recomendación para usted que nos está escuchando, préstele atención a las autoridades de salud. Y ojalá el órgano ejecutivo saque las manos y deje a los epidemiólogos trabajar esto, porque bien es cierto, ellos saben manejar la epidemia, saben manejar lo que viene. Me preocupa más el dengue, porque todo el esfuerzo que se hace de estas vacunaciones masivas innecesarias, que cuestan, desvían recursos de la salud pública para otros. Lo más importante en Panamá es mantener la red primaria de salud. La salud pública, señores del gobierno, es prevenir la enfermedad, no es curar la enfermedad. Me parece que hay mucha confusión, pero esto es sencillo. Un niño de 10 años se debe vacunar, no tiene necesidad de vacunarse, él tiene suficiente defensa para enfrentarse a ese virus. Entonces vacunemos exclusivamente, mire, van a traer 2 millones. ¿Cuánta población tiene Panamá? Cerca de 4 millones. Póngase la población extranjera que está en el país, póngase los turistas. No vamos a poder vacunar a todo el mundo, en ningún país del mundo se vacuna toda la población. Entonces hay normas para eso. De manera que me parece que hemos creado una crisis en donde todavía los casos no meritaban. Me puse a estudiar quiénes son los que murieron. Los 23. Los 23 muertos, todos, están en la población de riesgo. Todos. Incluso habían hablado de que una persona de 36 años. Pero tenía riesgos asociados. Cuando se habla de la población de riesgo a aquellos que tienen enfermedades crónicas, cuando tú depuras bien la información, te das cuenta que es la población de riesgo. La población que está fuera de riesgo, ninguna ha muerto, afortunadamente. Así es que uno mide esto y deje que los técnicos que saben de esto, hablen de esto. ¿Le parece? Crisis de gabinete. Dos ministros se fueron la semana pasada y se anuncian más retiros durante esta semana. El gran escritor Maquiavelo decía en su célebre obra El Príncipe, que uno conoce al príncipe más por los ministros que nombra. ¿Usted quiere saber cómo mató un príncipe? Mire el entorno en el que él nombró, la que él nombró. No los manzaneños que le llegan después, los que él nombró. Entonces, es el presidente el que tiene que determinar si él se siente contento con su gabinete, él lo va a mantener. Como no me ha pedido consejo, no le doy ningún consejo para que el nombre o saque a nadie. Él sabe quién le sirve y quién no le sirve. Lo que sí es cierto es que hay un nivel de insatisfacción en la población panameña, creciente, por la calidad de los servicios que recibe. O sea, no solamente es un problema de construir obras, que es importante, es un problema de administrar la solución de los problemas. Por ejemplo, si bien es cierto la inflación general en Panamá ha caído, estamos en casi menos de 2%. Sí, pero también influye eso la presión del petróleo, ¿no? Pero, pero, el incremento del costo en la comida está en 7%. Y la especulación pone el precio más alto. Claro. Entonces, igual pasa con la inseguridad. No tengo la menor duda que los indicadores de asesinatos por 100 mil han bajado. Pero lo que más preocupa a la población es el robo y el robo armado. Y la mayoría del robo y el robo armado no se denuncia. Entonces, la estadística es engañosa con respecto a eso. Pero al final, la percepción, usted y yo que trabajamos en los medios de comunicación, para nosotros la percepción es la verdad. Es la realidad. Es la realidad. Entonces, ¿por qué el país tiene esa percepción? A, o porque no le está llegando la seguridad como ellos piensan, o B, el gobierno no tiene una política de comunicación adecuada para explicar lo que está o no está haciendo. Cuando usted está en un tranque y ve que no hay policías de tránsito, ¿usted qué piensa? Sí, desorganización. Que la seguridad es un desastre. Entonces, lo que usted piensa que es seguridad no es lo que piensa el ciudadano común y corriente. De verdad que yo pienso que en esto de la crisis general del gobierno hay una insatisfacción en el ciudadano, al cual el presidente se debe, de que gran parte de la labor que se está desarrollando no satisface el bienestar de la comunidad en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de empleo. Hay una gran preocupación por el empleo en materia de suministro de agua que se hizo crisis en abril y que todavía se mantiene en el problema del transporte público y en educación. Para mencionarte algunas de las preocupaciones. Sí, todo lo que el gobierno tiene que proveer. Exactamente. Yo pienso que tiene que haber una evaluación. Vamos a entrar y vamos a hacerlo la próxima semana. Una evaluación de la gestión del presidente Barrilea durante los dos años. Que ha habido logros, pero también ha habido retrocesos. Dos eventos importantes donde, para frasear a Hitler, el mundo contendrá la respiración. El Brexit este miércoles y elecciones en España el domingo, donde un grupo de extrema izquierda puede acceder al poder de forma, bueno, en esta elección parlamentaria. Nosotros tenemos que prestarle mucha atención como país a lo que va a ocurrir en Europa esta semana. Una va a ocurrir el jueves, el miércoles, y la otra va a ocurrir el domingo. En el caso de Gran Bretaña, la posibilidad de que Gran Bretaña, el pueblo de Inglaterra, decida salirse de la Unión Europea, va a crear, va a fomentar una crisis global y que va a aumentar la posibilidad de un incremento en la desalización. O una recesión a nivel global que nos afectará a nosotros en el momento en que dentro de unos días estaremos inaugurando las obras de ampliación del canal. Y si hay una recesión, baja el comercio. Y si baja el comercio, baja el transporte de mercancía. De manera que usted mire la correlación que existe para nosotros. Después del asesinato de la legisladora Cox, allá en Inglaterra, recuerdo que fue un asesinato brutal en plena calle, que fue avaliada. Y ella era defensora de que Inglaterra permanezca en la Unión Europea. Hubo un receso en la campaña y los partidarios de que Inglaterra continúe en la Unión Europea ganaron terreno y a hoy las encuestas demuestran un virtual empate. Pero el mundo, la semana pasada, en Europa y en Asia, las bolsas perdieron más de 300 mil millones de dólares por esta posibilidad. Entonces, este es un evento que le vamos a estar comentando en el transcurso de la semana porque ella es importante y porque tiene importancia para nosotros. Tiene importancia directa. Segundo inversión, lo más importante de España. El otro elemento importante es lo que está sucediendo en España. Y España es un buen laboratorio para que los políticos panameños se fijen en lo que está ocurriendo. El Partido Popular del presidente Rajoy se dividió y Ciudadanos es una parte de esa división. Un centro de derecha más moderado que Rajoy. Y el Partido Socialista Obrero Español se dividió y Podemos es más marxista que el PSOE que se fue al centro de derecha. Si tú traduces eso en Panamá, te das cuenta que, por ejemplo, en el caso del PRD, que es socialdemócrata, es un partido que está en el centro de la derecha y en la mayoría de las veces a la deriva. A la deriva. Y en el caso del Partido Panameñista, es un partido que está a la derecha. Y Cambio Democrático, que fue la fuerza motora de muchos cambios, se encuentra ahora mismo sin el liderazgo de Ricardo Martinelli, pero en la opinión pública sigue siendo una fuerza importante en la opinión pública panameña. Pero, la tensión social está poniendo mucho riesgo en la estructura política, igual que España. ¿Y cuál es el pronóstico de España cuyas elecciones sean este domingo? Y por eso que no hay ninguna autoridad de alto nivel de España que viene aquí, que viene el rey que ya abdicó. El rey, el rey... Sí, el mérito, Juan Carlos I. El de papelillo. Porque el rey de allá no se puede venir, porque hay elecciones. Coinciden, lamentablemente, para ellos y para nosotros. Porque España jugó un papel importante desde Franco con nosotros. Desde Franco. Usted recuerda en el 64, cuando los acontecimientos... Del 9 de enero. Franco fue uno de los primeros que mandó apoyo a Panamá. Cinco millones, nunca se me olvida. Como un régimen como Franco, nos apoyó a nosotros en medio de la confrontación con los Estados Unidos. Y Franco jugó un papel importante en el apoyo a Panamá, en la búsqueda de apoyos internacionales. Y lo que va a ocurrir este domingo es que ninguno de los cuatro partidos va a tener mayoría. Y entonces va a tener que verse una coalición. Y eso es lo que está ocurriendo. Podemos marcha por encima de PSOE. Y es probable que Podemos saque más diputados a las cortes que el Partido Socialista Obrero Español. Entonces se le va a presentar a Sánchez y al PSOE. O vota con la extrema izquierda o vota con Rajoy. O vota con Rajoy. Cualquiera de las dos podría ser la liquidación del PSOE. Entonces se encuentra España estancada. Lleva seis meses en este entancamiento. El gobierno en funciones que no funciona. Que no funciona. Y además incrementando el riesgo económico porque Rajoy ha tenido que tomar medidas populares para ganar elecciones. Por ejemplo, hoy el diario El Mundo dice que los bancos están advirtiendo una recesión nuevamente en España de ganar Podemos. Claro. Ya el mercado está mandando mensajes diciendo... Es que la tesis, tanto el programa de Sánchez como el programa de Podemos que es muy parecido al de Cipras en Grecia. Ninguno es posible en la práctica bajo las actuales condiciones de España y las actuales condiciones de Europa en donde el trigo que manda que es Alemania, Inglaterra y Francia decide qué es lo que hay que hacer. Entonces hay una especie de impase. Entonces Europa se encuentra hoy y Asia muy preocupada y nosotros en Panamá debiéramos mirar esa crisis y en eso es que debía estar el Consejo de Seguridad de nosotros. Mirando los efectos de lo que está ocurriendo allí para afinar una estrategia que permita que en Panamá las fuerzas políticas tengan un mayor nivel de consenso para enfrentarnos a las nuevas batallas que vamos a tener. Inauguramos el canal el domingo pero inmediatamente se abre estimados televidentes la confrontación con el grupo GPUS o los millonarios reclamos que tienen. Nosotros hablamos de la operación del canal de Panamá pero tenemos un pasivo que son las reclamos que todavía no están resueltas. De manera que estamos y estamos frente a crisis como la de Huásquez por ejemplo hoy la estrella de Panamá publica una confrontación directa con el grupo Mota lo que significa que los intereses económicos están en colisión y que la estabilidad panameña comienza a tener efecto ya esta división política que hemos creado va a tener un efecto importante por eso el caso de España es importante que lo miremos porque España vivió esa cepa esa situación y España hoy entra en la situación más compleja desde la transición post franquista. Don José Blandón como siempre un placer tenerle acá José Blandón analista político ¡Gracias! 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 ¡Gracias!